Brian Zaragoza es el último caso de futbolista español que pese a ser un traspaso muy bajo de 15 millones de euros se ha tenido que ir al extranjero, en este caso al Bayern de Múnich. Ayer comentaban desde Granada que había habido muchos clubes españoles que se habían interesado por él pero que no daban más de 6 millones de euros. Estamos hablando de una cláusula, insisto, de 15 millones de euros que para lo que es el fútbol y para lo que genera el fútbol y se mueve el fútbol pues no es un gran traspaso. Pero es cierto que la inmensa mayoría de los clubes españoles, diría, salvo el Real Madrid y el Atlético de Bilbao el resto están en una situación financiera muy preocupante y lo que no acabo de entender es cómo Tebas vuelve a ser una vez más reelegido como presidente de la Liga porque está haciendo un flaco favor al fútbol español. Aparte de su intento de vendetta y enfrentamiento permanente con Florentino Pérez y que es para mí el tuitero mejor pagado del mundo que ya ha alcanzado y superado los 5 millones de euros se subió el salario en el COVID a los 3 millones y medio de euros cuando empezó cobrando tan solo 300.000 ha multiplicado casi por 20 su salario desde que es presidente de la Liga. Y por contra, la Liga cada vez está perdiendo más valor, interés en el extranjero, firma un acuerdo CBC que prácticamente es ponerse en manos del diablo, es delegar absolutamente todo en terceros en cuanto a los ingresos audiovisuales y parece no importar a la gente. Lo que yo no sé, los directivos de la Liga, los directivos de los diferentes clubes, qué es lo que tienen para acceder a esta pseudo dictadura que tenemos en la Liga. Tebas solo tiene una preocupación y una obsesión. La preocupación es que su cuenta corriente siga creciendo. La obsesión, que el único directivo y el único club que está enfrente que es el Real Madrid. Fijaros, la única, como hemos dicho, obsesión de Tebas es Florentino Pérez y El Español. Ahí tenemos a Calabres, que es uno de los periodistas que más cosas publica y temas escabrosos del propio Tebas en el periódico español y que está permanentemente... Si os metéis en la cuenta de Twitter de Tebas, es impresionante porque de cada tres tweets, dos van dirigidos a Calabres y además, siempre llamándole Portacoz, lo que le echa en cara a Tebas es que es el portavoz encubierto de Florentino Pérez y que está haciendo el juego sucio al presidente del Real Madrid. Cuando además de las cosas que publica, salvo alguna rectificación que ha pedido Tebas, la inmensa mayoría son reales porque no solo se publican luego en El Español, a los días siguientes se publica en los demás periódicos como en la última subida de sueldo ligada a un variable. Entonces, cuando también el presidente de la Liga, que está puesto ahí por todos los representantes de los diferentes equipos, tiene esta guerra tan abierta y se dedica a exponerse tanto en Twitter de una forma que no corresponde a una persona de su cargo, pero que además, en cada comparecencia, en cada entrevista, lo único que hace es meterle palos a Florentino Pérez y estar enfrente del club que más genera para la Liga Española, porque junto con el FC Barcelona son los equipos que generan prácticamente el 80% de los ingresos de la Liga Española. Y en lugar de estar alineado e intentar escuchar, intentar que las cosas se calmen, sigue su enfrentamiento permanente. Y luego a todo esto tenemos ahí la hiena, que es Gilmarín, que siempre busca de una forma civilina y en muchos casos grotesca ponerse al lado del poder y siempre buscando el beneficio personal que no de la Leti, porque si Gilmarín hace algo para la Leti es porque así se incrementa el valor del club y podrá venderlo en un futuro muchísimo mayor, sino contra el propio Real Madrid. Pero dicho esto, Tebas ha vuelto a ser elegido, como hemos dicho, por lo tanto estamos hablando que estamos en un fútbol en el cual el arbitraje sigue sin regenerarse y además están en una huida hacia adelante, porque los arbitrajes que están teniendo en las últimas campañas cada vez son más dantescos y no miran hacia atrás, están en una huida hacia adelante, están llevando un fútbol de muy poca credibilidad a nivel exterior, de muy poco atractivo, lo vemos en los partidos y en la visualización de todos ellos. Hemos pasado a ser la liga que más invertió en fichajes hace 12-14 años, luego nos pasó a la Premier y allá somos la quinta liga que más invierte en fichajes o estamos en el quinto puesto de los que menos invierte y por lo tanto esto va en contra del espectáculo porque si no hay buenos futbolistas no hay espectáculo, no hay enganche internacional porque al final estamos en un país ya, estamos en un mundo globalizado y aquí no vale solo de tener ingresos locales porque no da para pagar lo que el fútbol hoy demanda y estamos perdiendo muchísima fuerza a nivel internacional. Pese a lo que nos diga Medina Cantalejo que los árbitros son fundamentales para el fútbol, sí, son fundamentales para el fútbol, Medina Cantalejo, pero tú no eres fundamental para el fútbol, Hernández Hernández no es fundamental para el fútbol, de Burgos Bengochea no es fundamental para el fútbol porque cuando se vayan ellos van a venir otros que por poco que hagan lo harán muchísimo mejor, pero sí son fundamentales para el fútbol todos los futbolistas que hoy españoles que están jugando en el extranjero y hay muchos extranjeros que no hemos podido fichar por falta de esa capacidad económica, pero aún así lo que sigo sin entender es por qué los club siguen manteniendo el encargo a Tebas después de la falta de transparencia en algunos casos y sobre todo la poca credibilidad que está teniendo nuestra liga en el extranjero. Ellos sabrán, pero muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, nos centramos en lo que tenemos hoy y estamos haciendo un flaco favor al fútbol español no mirando al futuro, no abriendo esos árboles para ver el bosque y para realmente hacer políticas y hacer una estrategia conjunta que nos permita que el fútbol español vuelva a su estatus mundial.